Hola, soy Mario Amui, astrónomo de la Universidad de Chile y director del Instituto Milenio de Astrofísica. En 1998 ocurrió un gran e inesperado descubrimiento. El universo se estaba acelerando en vez de frenarse como indicaba la teoría de la gravedad de Einstein. Esto se atribuye a una energía oscura que constituye el 70% del universo y no sabemos qué es. Te dejamos invitado para que seas partícipe de este descubrimiento en la próxima década. Chile, mira tu cielo, Día de la Astronomía 2015.